Los portavoces sanitarios, ¿qué datos han dado sobre la evolución del coronavirus en nuestro país? Sí, Ana, mensaje de tranquilidad del portavoz de emergencias sanitarias de Fernando Simón a la población tras estos últimos nueve casos de coronavirus registrados hasta el momento en España. Los positivos son importados, existe un riesgo que valoran subir a moderado por contagio local y aunque haya más casos no hay más riesgo de contagio. Además, Simón también ha sido claro sobre una de las grandes preocupaciones de los españoles, las mascarillas. Este utensilio, que empieza a ser un bien muy preciado, ya que está prácticamente agotado en la mayoría de farmacias, no es necesario en estos momentos. Tampoco tiene sentido, dice Simón, cribar en los aeropuertos, tan solo dar mensajes de información. Ahora mismo nos centramos en las medidas específicas para el escenario actual que conceptualmente no ha cambiado mucho de lo que teníamos hasta ahora. Es cierto que tenemos más volumen, pero el riesgo de transmisión, digamos, para la población general, no ha cambiado en términos grandes. Tomás, ya son dos en Madrid. Claudia Cardona, cuéntanos. Sí, ha notado síntomas griposos y sí ha dirigido a la Fundación Jiménez Díaz. Allí le han realizado las pruebas y ha dado positivo en coronavirus. A esta hora ya se encuentra ingresado en la unidad de aislamiento del Hospital Carlos III. Allí, en la planta sexta, se encuentra también desde anoche un joven de 24 años. Ambos han vuelto recientemente de la zona norte de Italia. Se encuentran estables, con síntomas leves y ahora mismo los expertos están analizando su entorno laboral y familiar para determinar si podrían haber contagiado a alguien más. De momento, ninguno de sus conocidos ha mostrado ningún síntoma. Claro, claro, claro.